¿Qué es la banda intercolegial? Bueno, nosotros somos una banda intercolegial formada por más de seis escuelas del Distrito de La Plata, entre ellas primarias y secundarias, y los chicos hacen música en sus clases de música, y bueno, la idea fue juntarlos y formar una banda, por eso somos una banda intercolegial. El objetivo de la banda es promover que los chicos hagan música en sus clases de música cotidiana, como los chicos hacen, y que aprendan a tocar y ser felices, disfrutando de una posibilidad que es la música y un instrumento convencional. Para nosotros, el foro es una gran posibilidad de poder compartir la experiencia que nosotros tenemos, y que los chicos a su vez puedan compartir otras experiencias interesantes. Aparte, nosotros trabajamos por la niñez, y creo que muchas de las experiencias, o la totalidad de las experiencias que se presentan acá en el foro, trabajan por la niñez, entonces, como que compartimos ese objetivo en común, y bueno, y poder compartir y pasar un encuentro así para nosotros es súper importante.